Hola, soy Edilberto Santos. Esto es lo que quiero que recuerdes sobre mí, soy guachano de nacimiento. Estudie en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima promoción 1975 de Administración de Empresas. Correligionario y camarada con Natalia Ortega, Aidee Palomino, Lila Vera, Lita Rivadeneira, Julian Vivas, Ernesto Chato Pereda, Alfonso Peche, Pantaleón Gutiérrez el Apriston y compadre de Peche, Carlos Jiménez conocido también como Chivirico y Ron Julio o Ron Cartabio porque llegaba muy alegre y sonriente a clases. Después de haberse ingerido su bebida preferida, aquí sin mencionar por ser su secreto profesional la fórmula que tenía para él, saludos a todos.